Un mundo fantástico sumamente influenciado por culturas precolombinas mesoamericanas en la época de la conquista de México. Mixtlán de Game Un juego de acción aventura en tercera persona. Explora, combate y sobrevive hasta verte de frente al mítico mundo de Mixtlán, el Valle de la Muerte. Revivirás antiguos cuentos de las culturas indígenas. El primer videojuego creado por un estudio mexicano-estadounidense que presenta la opción de un mundo semiabierto. Guillermo Alarcón presenta Mixtlán de Game Su equipo multicultural de trabajo y la convivencia armónica de tantos talentos es lo que hace a este proyecto en desarrollo tan especial. Escogerás entre cuatro personajes, incluyendo mujeres de la época. Características Un jugador Compatibilidad total con mando Subtítulos disponibles Disponible por ahora en Steam Idiomas con voces y subtítulos Inglés Japonés Español de Hispanoamérica Náhuatl En proceso Mixtlán de Game Apoya el proyecto en Kickstarter Más información de este videojuego en la descripción Más información de nuestra presidenta Más información de su ab کر Amor Más información de... Gracias.